hola muy buenas bienvenidos al canal somos top mejores marcas vengo a hablaros de los purificadores de aire con filtro epa y para ello os traigo nueve modelos que me han parecido los más interesantes que he utilizado para elegirlos pues como siempre las valoraciones de los clientes de amazon y el parámetro que me parece más importante para elegir estos purificadores de aire es el cadr que traducido al español significa tasa de suministro de aire limpio se mide en metros cúbicos por hora indica la capacidad de limpieza que tiene un filtro de aire también será importante los metros cúbicos que tengan la habitación donde vais a colocar el filtro abajo en la descripción os dejaré una calculadora de filtros epa cadr para calcular los metros cúbicos de cadr otro dato a tener en cuenta también es el nivel de ruido del aparato que se medirá en decibelios bueno como ya sabéis os dejaré los enlaces para que los estudiéis detenidamente en la descripción y en el primer comentario y después de esta maravillosa entró nos queda más que suscribiros darle al like y activar la campanita pues nada más dejo de enrollarme y vamos con el vídeo un cuadro purificador de aire portátil con filtro epa de alta eficiencia a ello le suma un filtro de carbón activado y ambos pueden purificar el 99,97 de partículas pm 2,5 su cadr es de 150 metros cúbicos por hora dos niveles de velocidad con un nivel de ruido de 30 decibelios puede estar alimentado también por usb ideal para habitaciones de 10 a 15 metros cuadrados incorpora indicador de reemplazo de filtro tiene función de aromaterapia en la parte inferior con cuatro aromas diferentes tiene unas 176 valoraciones y está valorado con un 4,2 de 5 estrellas el precio final del producto son 40 euros en el número 2 nos encontramos al duomitsu purificador de aire para hogar y oficina 4 en 1 con filtro epa filtro de carbón activado filtro antibacteriano y filtración de iones negativos para eliminar el 99,97 de alérgenos bacterias ácaros moho etcétera su TALR es de 128 metros cúbicos por hora con un nivel sonoro de 20 decibelios con purificación a 360 grados y un temporizador para 2, 4 u 8 horas con 3 velocidades y luz nocturna es apto para su alimentación por usb y puede utilizarse en habitaciones de 15 a 20 metros cuadrados también es apto para utilizar con aromaterapia la vida útil del filtro se calcula en unas 2000 horas con casi 2000 valoraciones tiene un 4,2 de 5 estrellas el precio final del producto 54 de 2 purificador de aire dique con filtro de aire epa combinado con un prefiltro de malla ultra fina y un filtro de carbón activado que retiene el 99,97 de partículas finas hasta de 0,3 micrones también caspa de animales, humo, polvo, polen para uso en salas grandes de hasta 25 metros cuadrados con sensor de temperatura y humedad incorporados su CADR es de más de 150 metros cúbicos por hora 3 velocidades de ventilador y modo inteligente con diferentes colores según la calidad del aire el modo silencioso no supera los 24 decibelios incluye generador de guiones negativos que neutralizan los contaminantes del aire para un ambiente más saludable tiene 259 valoraciones y un 4,3 de 5 estrellas el precio final del producto 90 euros en el número 4 tenemos al no medir purificador de aire 4 en 1 con filtro E captura hasta el 99,97 de partículas de 0,3 micrones mejorando significativamente la calidad del aire indicado para habitaciones de 15 a 25 metros cuadrados su CADR es de 150 metros cúbicos por hora la duración del filtro será de unas 2000 horas tiene un indicador recordatorio para reemplazar con generador de guiones negativos de alta presión que mejora la función pulmonar, el sueño y la condición física 4 modos de purificación en automático y 3 velocidades tiene un 4,1 de 5 estrellas con 846 valoraciones el precio recomendado son 100 euros aunque ahora tienes una oferta del 20% y nos quedaría por unos 80 euros y en el número 5, en mitad de nuestra comparativa nos encontraremos al iBot con filtro cuádruple con un filtro primario para eliminar partículas grandes el filtro EPA puede filtrar polen, hollín y partículas PM2,5 el filtro de carbón activado y el catalizador frío pueden absorber gases nocivos como el formaldehido su CADR es de 210 metros cúbicos por hora para una habitación de 55 metros cuadrados con purificador de iones negativos que son buenos para la salud y mejoran la calidad del aire luz indicadora para el cambio de filtro de unas 2000 horas de uso con 4 velocidades y un nivel sonoro mínimo de 29 decibelios temporizador de 4 niveles para 1, 2, 3 o 4 horas tiene casi 700 valoraciones y un 4,4 de 5 estrellas su precio final 140 euros aprovecha el momento también para suscribirte darme un like y activar la campanita para ver futuras guías de compra Xiaomi ACM6SC purificador de aire potente purificador de aire con un CADR de 400 metros cúbicos por hora con un suministro de aire limpio de 6600 litros por minuto filtro a 360 grados que elimina de forma eficiente sustancias nocivas como los 2,5 PM y el formaldehido primera capa del filtro para pelo y polvo la segunda capa elimina partículas pequeñas de tamaño de micrón y la tercera capa de carbono activado absorbe sustancias nocivas este purificador ha sido rediseñado desde cero de acuerdo con los principios aerodinámicos para ofrecer un alto rendimiento desde un dispositivo compacto sistema de circulación de doble conducto que bombea el aire limpio y llega a cada rincón de su hogar su cobertura oscila entre habitaciones de 28 a 48 metros cuadrados sensor de partículas láser de alta velocidad para detectar la calidad del aire en tiempo real con casi mil valoraciones está muy bien valorado con un 4,6 de 5 estrellas el precio final del producto unos 170 euros en el número 7 nos encontramos al purificador de aire Levoit se puede controlar a través de la aplicación gratuita VESIC programándolo desde tu smartphone hasta 12 horas supervisa la calidad del aire y la vida útil del filtro potente y silencioso con un CADR de 200 metros cúbicos por hora adecuada para habitaciones de hasta 48 metros cuadrados en funcionamiento silencioso su nivel de ruido es de 23 decibelios varios procesos de filtrado el prefiltro fino mantiene el pelo caspa y pelusas el filtro EPA H13 es altamente eficiente contra el 99,97 de partículas de polvo finas polen etc el filtro de carbono activo neutraliza los olores y el humo además de la app también puede ser controlado por Alexa y Google Home con 444 valoraciones tiene un 4,3 de 5 estrellas su precio recomendado 200 euros aunque ahora sale por unos 180 y en octavo lugar nos encontramos al 90 PU 4020 purificador de aire con 4 niveles de filtración que protegen a toda la familia un prefiltro para partículas grandes como polvo o pelo un filtro de carbón activo para olores y humos filtro EPA de alta eficiencia y filtro NanoCapture para destruir el formaldehido esta tecnología NanoCapture es exclusiva de Roventa para destruir de forma permanente el formaldehido dejando un ambiente más seguro y saludable ideal para su uso las 24 horas con modo noche temporizador y luz ambiental ajustable también lleva indicador de cambio de filtro equipado con dos sensores de contaminación uno de partículas y uno de gas su CADR es de 345 metros cúbicos por hora y es adecuado para un área de hasta 60 metros cuadrados con un nivel sonoro de 22 a 45 decibelios tiene más de 1400 valoraciones con un 4,4 de 5 estrellas su precio recomendado es de 260 euros aunque ahora lo tienes por 200 como verás en el enlace hay varios modelos a elegir con diferentes precios según el área que pueden limpiar de aire he elegido el de 60 metros cuadrados porque es la elección de Amazon para este modelo en concreto en Fellows estamos orgullosos de presentar los purificadores de aire Air Max esta línea incluye el modelo Air Max DX5 para habitaciones de hasta 8 metros cuadrados el Air Max DX55 para las de 18 metros cuadrados y el Air Max DX95 para las de hasta 28 metros cuadrados los purificadores de aire Air Max tienen pantallas táctiles de fácil utilización el sensor AirSmart controla la calidad del aire y ajusta automáticamente la velocidad del ventilador para mantener el aire purificado las luces cambiarán de azul a ámbar y rojo para indicar el nivel de impurezas en el aire tenemos el modelo AirA Plus que está diseñado para los picos en las estaciones de alergias y de resfriados y gripe presione el icono Más para aumentar la tasa de ventilación del aire para eliminar aún más los alérgenos virus y gérmenes de su entorno el indicador muestra la configuración actual del ventilador pulse el icono del ventilador para seleccionar la velocidad bajo medio alto o turbo o si lo prefiere presione el icono de auto de la máquina para ajustar la velocidad para mantener su aire purificado los indicadores de cambio de filtro True HIPA y carbono indican cuando es necesario reemplazar los filtros cambiando simplemente de ámbar a rojo el icono de plasma True indica que el campo ionizado está trabajando para ayudar a eliminar los contaminantes del aire finalmente los purificadores de aire de Fellows Air Max son fáciles de transportar gracias a un asa que facilita su traslado disfrute de su purificador de aire Fellows Air Max es la mejor protección para el aire que respira y tras esta gran explicación de esta chica tan simpática que además me ha ahorrado trabajo solo añadir que os dejaré el link del purificador de aire Air Max es de X55 que es el más potente de la marca filtra el aire de una estancia de 28 metros cuadrados 5 veces en una hora su CADR es de 190 metros cúbicos por hora tiene 61 valoraciones con un 4,3 de 5 estrellas su precio 293 euros por último y para terminar me ha parecido interesante poneros los purificadores con sus filtros también como en la intro he puesto las valoraciones de los clientes de Amazon además como modo de resumen he añadido el CADR de cada uno los metros cuadrados de la habitación que pueden purificar y el nivel sonoro todo ello declarado por el fabricante recordaros una vez más que tenéis los enlaces en la descripción y en el primer comentario y para terminar como cosa muy importante os dejo en grande el botón para suscribiros si no lo habéis hecho ya y un vídeo recomendado espero que el vídeo os haya ayudado a elegir vuestro turista bueno pues nada hasta la vista ¡Gracias por ver el video!